¿Quién me compra el corazón? ¿Por qué lo quiero vender? Me causa mucho dolor No lo logro comprender Le dije no te enamores Y el tóquo no me hizo caso Le dije no te enamores Y el tóquo no me hizo caso De nada vale que llores Este amor es un fracaso De nada vale que llores Este amor es un fracaso ¿Quién me compra el corazón? ¿Por qué lo quiero vender? Me causa mucho dolor No lo logro comprender Música ¿Quién me compra el corazón? ¿Por qué lo quiero vender? Me causa mucho dolor No lo logro comprender Ese virus del amor Ataca en cualquier momento Ese virus del amor Ataca en cualquier momento Se enferma el corazón Se enferma el corazón Se enferma el corazón Ese virus del amor Miles tiene sufriendo Miles tiene sufriendo ¿Quién me compra el corazón? ¿Por qué lo quiero vender? Me causa mucho dolor, no lo logra comprender Mi cuerpo está resentido, mi corazón no soporta Mi cuerpo está resentido, mi corazón no soporta Siempre está muy afligido, cualquier cosa lo sofoca Siempre está muy afligido, cualquier cosa lo sofoca Quien te compra el corazón, porque lo quiero vender Me causa mucho dolor, no lo logra comprender No lo logra comprender